Le molestó... ¿Estabas imitando a Boric? No, no, no. ¿Cuál fue el chiste? El chiste, el chiste. Vamos con el chiste que provocó el charchazo. El chiste era de que, ¿te acuerdas que andaban pagando 200 mil pesos por una moneda de 500 pesos? Claro, me acuerdo perfecto de eso. Que estaba mal acuñada. Entonces dije yo, imagínense estar pagando 200 mil pesos por una moneda de 500 pesos que viene mal acuñada. O sea, los errores de la moneda se pagan caro. Ese era el chiste. ¡Gracias!